Esta pequeña cámara que vamos a ver aquí lo tiene todo Y cuando digo a todo, me refiero a todo No solamente te voy a decir qué tanto puedes hacer Sino también te voy a decir para quiénes les recomendaría esta cámara ¿Estás buscando nuevos emotes? Entonces la nueva herramienta de emotes de Gump3D es justo lo que tú necesitas El nuevo diseño te permite elegir todo de una manera mucho más rápida y más simple Haciendo que puedas crear tus emotes en cuestión de minutos Y lo mejor de todo es que los precios los encuentras en la moneda de tu país Puedes agregar una opción que optimiza los emotes para que los utilices en cualquier plataforma de streaming Y si te interesaron estos emotes, puedes conseguirlo en la página de On3D Te voy a dejar el enlace en la descripción Hola que tal amigos, bienvenidos, yo soy Alex y en este video te voy a hablar de la cámara del futuro Es nada más y nada menos que la OBS Tail Air Que es esta pequeñita que tenemos por aquí Y es que creo que jamás había tenido una cámara que estuviera tan completa Pero bueno, ¿por qué les digo que tiene toda esta cámara? Vamos a ver qué es lo que contiene nada más desde la caja Primero, dentro de la caja nos viene un estuche donde vamos a poder guardar y transportar nuestra cámara de forma segura Obviamente nos va a incluir nuestra cámara Nos viene con un cable USB tipo C y un adaptador de tipo C a tipo A Para que podamos conectarla en cualquier puerto sin ningún problema Asimismo también nos incluye un adaptador con dos entradas USB tipo C y una salida tipo C Esta la vamos a poder utilizar para hacer dos cosas al mismo tiempo Una transmitir datos y la otra es alimentar o cargar nuestra cámara Esta cámara soporta resoluciones de hasta 4K Si la utilizamos en esta resolución 4K la vamos a poder utilizar a 30 FPS Si la usamos en 1080 o menores resoluciones la vamos a poder llegar a utilizar hasta 60 fotogramas por segundo La lente de la cámara tiene una apertura de 1.8 lo que nos permite captar más luz Es decir, si hay condiciones donde no haya tanta luz, bueno, pues va a funcionar mejor esta cámara Bueno, ¿y cómo qué tanto podemos hacer con esta cámara? Bueno, pues la podemos utilizar de 6 diferentes formas No una, no dos, 6 formas distintas La podemos utilizar por USB, por Wi-Fi La podemos utilizar con una grabación local La podemos utilizar para hacer streams desde la misma cámara sin la necesidad de una computadora Otra forma de utilizarla es con un cable HDMI Ya que esta cámara tiene una salida HDMI para que la conectemos directamente a una capturadora Obteniendo una resolución bastante buena Aún nos falta una, pero pues ya te das dando cuenta que por qué los amigos de ObviousBot No la consideran como una webcam, sino más bien una cámara completa Y por último, la última forma en la que vamos a poder utilizar esta cámara es mediante NDI Que si no sabes, bueno, te voy a resumir Simplemente es pues transmitir datos, ya sea video y audio a través de tu red ¿Ok? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el video Esta cámara te puede parecer que tiene un precio algo elevado Que es alrededor de unos 480 dólares Pero por todo lo que vas a tener, lo vas a entender Y es que no solamente tiene 6 formas de usarse Sino que también cuenta con inteligencia artificial para detectar algunos gestos Y también cuenta con una tecnología que es, digamos, un gimbal Es decir, te va a seguir, te va a poder trackear, como puedes decirlo Y pues la cámara nunca te va a perder de vista Si tú te movieras para acá, te va a seguir Si tú te movieras para acá, pues me va a seguir Ustedes van a estar viendo en pantalla esta grabación ¿Ok? Ahora, vamos a ver los diferentes modos que tiene Y vamos a empezar desde el inicio En el modo USB, pues te va a aparecer una webcam normal Ya que pues es la tradicional forma de utilizarla A través de un cable USB Que conectas directamente de la cámara Y el otro extremo a tu computadora Eso es básico Nada más que hacer esto desactiva algunas otras funciones de la cámara No vas a perder calidad, pero si tú quieres algo muy sencillo Si esta es la única forma en la que quieres utilizar la cámara Lo puedes hacer Y es que también, bueno, lo puedes entender Si vas a utilizar la cámara conectada directamente a tu computadora Pues no es como que la pienses utilizar pues con las otras funciones Como te dije, este es el modo más sencillo La conectas directo y funciona Funciona con cualquier software, con cualquier plataforma Es decir, si tú en OBS nada más vas, la agregas Y te va a aparecer la cámara La seleccionas y listo La segunda forma de utilizarla es de una forma independiente Y es a través de Wi-Fi Vas a conectar tu cámara La vas a conectar a tu red Wi-Fi Y de esta forma tu cámara la podrías poner en cualquier lado de tu casa Del edificio, del salón, en donde estés Y vas a poder agregar la cámara a tu OBS También sin ningún problema De una forma fácil, rápida y también muy sencilla Y te digo que la vas a poder agregar de forma independiente Ya que esta cámara cuenta con una batería Que te puede llegar a durar como unas dos horas y media aproximadamente Si tú quisieras extender el uso de esta forma Es decir, si tienes una presentación que te va a durar unas cuatro horas Y la quieres poner en un sitio pues alejado Que no hay cables Que quieres utilizarla por Wi-Fi Yo te recomiendo que le agregues o la conectes con un powerbank Ya que te va a funcionar de forma muy bien Yo lo he probado así y la verdad es que lo recomiendo Se alimenta la cámara, está encendida, está transmitiendo perfectamente El tercer modo para utilizar esta cámara es con una grabación local Tiene una ranura para que tú insertes una memoria microSD La cual no viene incluida Y pues vas a poder grabar directamente en tu cámara Sobre el tipo y la capacidad de estas memorias Yo te recomiendo es que si tienes una para una GoPro Bueno pues utilizas perfectamente esa Hice algunas grabaciones con esta cámara Y vas a estar viendo los videos en pantalla Asimismo esta cámara cuenta con micrófonos internos Y no solamente eso También cuenta con una ranura 3.5 milímetros Para que tú agregues un micrófono externo Así es, así de buena es esta cámara Para que no solamente tengas una buena grabación Con una calidad excelente Sino también un buen audio Ya que todos sabemos que los micrófonos internos Pues no son los mejores en el mercado A continuación vas a estar viendo unos videos De las pruebas de esta cámara Para que veas no solamente la calidad de la imagen Sino también del audio comparándola con un micrófono externo Bienvenidos a la prueba de audio de la OBS VOD DLR Pues así es como ustedes van a estar escuchando El audio directo del micrófono Y ahorita vamos a probar el audio de los micrófonos inalámbricos Para que ustedes puedan notar la diferencia Y bueno amigos, así es como se escucha el audio De estos micrófonos inalámbricos Que igual, bueno, pues más adelante les voy a hacer un video Para que ustedes puedan notar la diferencia Del audio de la cámara Y el audio de estos micrófonos inalámbricos El siguiente modo es el que nos permite Transmitir desde la misma cámara Sin la necesidad de una computadora ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Es muy sencillo Simplemente pues vamos a descargar una aplicación En nuestro celular Ahí es donde vamos a configurar las cuentas A donde nosotros queremos transmitir Podemos transmitir ya sea a Twitch, a YouTube, a Facebook Y no solamente eso Sino también a servidores personalizados Lo cual pues habilita un sinfín de posibilidades Entonces imagínate Te puedes llevar esta camarita a cualquier lado del mundo Y le vas a compartir datos de tu teléfono Hace la cámara y ahí mismo podrías estar haciendo tu transmisión A Twitch o a tu página de Facebook Imagínate, te invitan a dar una conferencia Te invitan a dar una clase O quieres grabar o transmitir algún evento en vivo En vez de llevarte tu cámara Tu laptop, micrófonos, equipo inalámbrico Esto y el otro Pues entonces nada más me llevo mi camarita A lo mejor también un tripié ¿Por qué no? Para ponerla ahí Porque esta cámara tiene una ranura en la parte de abajo Pues para ponerle tornillos de un cuarto Que es lo que corresponde a los tripiés ¿Ok? Y en vez de llevarme todo ese equipo Pues nada más me llevo mi camarita Y desde ahí podría estar transmitiendo sin ningún problema Otra cosa muy buena de esta cámara Y su tecnología con inteligencia artificial Y los ejes Es que no me voy a tener que preocupar Si voy a estar encuadrado O si voy a estar enfocado o no Porque pues la cámara me va a estar siguiendo en todo momento Y yo siempre voy a salir a cuadro Ahora, la salida HDMI En mi opinión yo creo que la mejor calidad que vamos a obtener de esta cámara Es cuando la utilizamos de esta forma Pero para obtener la mejor calidad posible No solamente es que utilices un cable HDMI Si uno también va a requerir de una buena capturadora En mi caso yo estoy utilizando la capturadora Que es la de El Gato Que es la Cam Link Así puedo obtener sin ningún problema La calidad máxima que es 4K a 30 fotogramas Ahora, sobre la última forma en la que podemos utilizar esta cámara Que es a través de NDI Y es que vamos a poder transmitir voz y video A través de nuestra red Nada más que para esto Es necesario adquirir una licencia para la cámara Y también hay que ser conscientes De que pues para poder hacer posible esto Es necesario una red robusta O buen equipo de red Créeme, no vas a querer hacer esta transmisión Por NDI o NDI Con el router que te da la compañía Pues de internet Yo te recomendaría que adquirieras un mejor equipo O para la gente que pues sabe de lo que estoy hablando Que ya conoce el NDI Pues no va a tener ningún problema En pues tener este tipo de equipos Ya sea routers o switches Que manejen más anchos de banda en su red local ¿Ok? Porque si, transmitir voz y video Pues si la verdad es algo pesado Pero bueno, esto como si es posible Simplemente pues en tu OBS O en algún programa que tú tengas En cualquiera Puedes instalar un plugin que se llama NDI Que es completamente gratis Los enlaces te los voy a dejar en la descripción Y listo Activas tu cámara Que funcione a través de NDI Tu cámara pues obviamente Tiene que estar conectada a la red Wi-Fi Todo se hace mediante la aplicación Y en el software pues simplemente Pues tienes que agregar la fuente de NDI Y listo Se va a hacer la magia Créeme Lo padre de esto Es que no solamente puedes mandar a un solo lugar Sino que va por toda tu red Entonces puedes mandarlo a diferentes lugares Diferentes salones Diferentes lugares En fin Esta cámara también funciona Con un software desde tu computadora Para que puedas controlar Muchos otros aspectos De hecho es el software O es más o menos el mismo software Y funciona de una forma muy similar Que su hermana menor A la cual ya le hice también un video Y se los voy a dejar por acá Que es la Tiny Es una excelente cámara también Es su hermanita Porque es más pequeña Pero el software funciona de la misma manera También lo que funciona de la misma manera En esta cámara son los gestos Ya que mediante ciertos gestos Vamos a poder activar o desactivar ciertas funciones Como es el seguimiento A través de la inteligencia artificial La cual nos va a detectar También podemos hacer con esta cámara Que siga ciertos objetos Que tú a través de la aplicación vas a decir Quiero que me selecciones este objeto Lo remarcas Y la cámara te lo va a estar siguiendo Te va a hacer un track de ese objeto que tú selecciones Lo cual está perfecto para personas Que hacen presentaciones También tiene lo mismo que la otra cámara Que son algunas escenas como preestablecidas Tú la ubicas con la aplicación En donde quieres que esté posicionada Y simplemente pues vas a poder seleccionar Ya esas posiciones preestablecidas Así que pues te puede estar siguiendo por todos lados Y de repente si tú quieres hacer énfasis en cierto punto La cámara al presionar el botón Se va a ajustar con el zoom Y la posición que tú le pusiste Inmediatamente La cámara está increíble Yo esta cámara se la recomendaría muchísimo Para personas que hacen algún tipo de exposición Presentaciones Para personas que pueden estar fuera de algún lugar Transmitiendo Queriendo grabar contenido O la verdad es que no necesitas la ayuda de alguien Para que te esté grabando en todo momento Esta cámara va a hacer el trabajo solito Sin la ayuda de alguien más Simplemente tú puedes estar controlando desde tu celular Y de verdad Una vez activado el seguimiento Vas a tener plena confianza De que nunca vas a salir de cuadro Porque la cámara te va a reconocer También para la gente que hace streams Y tú dices No, pero es que yo ni hago presentaciones Yo no estoy en el mundo corporativo Bueno, para gente que hace streams de cocinas O hace cierto tipo de contenido Que es fuera de su escritorio De su setup También está increíble A la gente que hace streams de cocina Esta cámara le vendría genial ¿Por qué? Porque pues se pueden estar de aquí para allá Sin la necesidad de preocuparse Si van a estar pues siendo grabados o no Y como tiene una entrada de 3.5 milímetros Para un micrófono Igual van a tener la confianza De que se van a estar escuchando perfectamente bien Yo le conecté Y las pruebas las hice Con estos micrófonos inalámbricos Que también me enviaron Y miren La verdad es que las pruebas Resultaron bastante buenas Pero les puedes conectar cualquier tipo de micrófono Los famosísimos DJI Los Rode Wireless En fin Cualquier de ese tipo de micrófonos Los vas a poder conectar Mediante ese puerto O la entrada 3.5 milímetros La aplicación la encuentras tanto para Android Como teléfonos iOS Es muy completa Es muy intuitiva Es fácil de configurar Y ahí puedes hacer ajustes De cualquier tipo Que si el ISO Que si la apertura En fin Varias opciones Para que tengas la mejor imagen Porque como ya lo dije OBS Bot No la considera una webcam Sino más bien una cámara Que sí Tiene todo lo que puede tener O lo que te puede pedir cualquier cámara Y todavía mucho más Yo le agradezco nuevamente A OBS Bot Por haberme confiado este producto Y por permitirme Traérselos a ustedes Yo estoy fascinado De verdad Estoy viendo Cómo implementarla A lo mejor la podría poner En esa esquinita Y ustedes pudieran ver Otra toma Porque como tiene su batería independiente No necesito Pues cargarla Y la puedo conectar A mi OBS De forma independiente A través de la red inalámbrica En fin Ya lo vamos a ver Vamos a estar haciendo Varias pruebas Y pues a lo mejor Le podría traer Otro video más adelante De esta cámara Para todavía sacarle Más provecho Cualquier duda Que tengan sobre ella La pueden dejar En los comentarios Y con todo gusto La vamos a resolver Espero que este video Les haya gustado Pero sobre todo Que les haya servido Si fue así No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para que no se pierdan De ningún otro video Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden Que si tuvieron un mal día Dormán despierten Y ponganle play Adiós